Primera de Pedro capítulo 3 leeremos desde el verso 1 hasta el 7 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos Para que también los que no creen a la palabra Sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas Considerando vuestra conducta casta y respetuosa Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos De adornos de oro o de vestidos lujosos Sino el interno, el del corazón En el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible Que es de grande estima delante de Dios Porque así también se ataviaban en otro tiempo Aquellas santas mujeres que esperaban en Dios Estando sujetas a sus maridos Como Sara obedecía a Abraham Llamándole Señor De la cual vosotras habéis venido a ser hijas Si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente Dando honor a la mujer como a vaso más frágil Y como a coherederas de la gracia de la vida Para que vuestras oraciones no tengan estorbo Padre gracias por esta palabra Pedimos en esta hora que tu palabra nos llene Permítenos que tu palabra nos bendiga y nos fortalezca De tal manera Padre Celestial Que nuestras vidas puedan ser edificadas Y podamos rendir mayor fruto Para la gloria de tu nombre Que seas tú oh Dios Quien nos edifiques Danos espíritu de sabiduría y revelación En el conocimiento tuyo y de tu santa palabra Pero también te pedimos que nos des un corazón Que sea sincero Y un corazón que tenga el deseo De recibir tu palabra para aceptarla y hacerla Y vivir para tu gloria en el nombre de Jesucristo Amén Por favor tomen asiento Disfrutando de un hogar Bendecido Por Dios Disfrutando de un hogar Bendecido El tema del hogar es sin duda Uno de los temas valiosos Porque se sabe que el hogar es La célula más pequeña Que compone la sociedad Una sociedad sin hogares constituidos Pierde su sabor Pierde su esencia Y también Pierde la cohesión Porque el lugar donde primero se aprende Para bien o para mal Es en casa Digo para bien o para mal Porque todos No aprendemos lo mismo en casa Hay quienes hemos contado con la dicha de un hogar normal Un hogar donde los componentes principales Padre y madre Tienen por lo menos la mínima noción De lo que es una vida Que sea decente Honesta Y donde se tienen No estoy hablando de si son cristianos o no Estoy hablando de que tienen Unos principios básicos Que le permiten a ese hogar Tener una convivencia sana Y un grado Aceptable de felicidad Digo aceptable porque nunca habrá felicidad completa En esta tierra Se nos cumple la palabra que dice el Señor Jesucristo En el mundo tendréis Aflicción Pero confía yo he vencido al mundo Y dando el consejo a los hogares Cuando el apóstol Pablo Por el Espíritu Santo comienza a hablar Dice bueno Yo quisiera que se quedaran solteros Como yo dice O sea el mantuvo esa forma Dice para evitaros aflicción Porque el hogar Aparte de traer un grado Aceptable de felicidad También tiene sus aflicciones Porque el amor Sin dolor Digo yo Es una forma de yo decirlo No está completo El amor duele Los jóvenes me miran así ¿Qué está diciendo el pastor? Sí El amor El amor de alguna manera es doloroso Porque para usted poder amar Tiene que ceder Y tiene que renunciar a cosas Y eso es doloroso Eso es doloroso Renunciar a cosas es doloroso Para poder amar Si no lo hacemos No funciona eso Entonces de alguna manera El amor duele El amor es doloroso El Señor Jesucristo Nos dice así Dice Escuche Efesios capítulo 5 Dice Maridos Amada vuestras mujeres Así como Cristo Amó a la iglesia Pero no se queda ahí Dice Y se entregó A sí mismo Por ella La gente La lee a la carrera Y no sabe Que es lo que quiere decir Quiere decir Que fue a la cruz Le dieron golpes Y con el látigo Le rompieron las espaldas Le pusieron una corona de espinas Y se desangró El Señor Jesucristo Cuando entregó el Espíritu Su cuerpo estaba desangrado La Escritura dice Que lo último Que hicieron los soldados romanos Fue con una lanza Le traspasaron el costado ¿Por qué? Escuche ¿Por qué le traspasaron el costado? Porque esa no era la forma Como hacían Los soldados Con los que eran Condenados a muerte En la cruz Esa era una forma De condena pública O sea Una ejecución De pena de muerte Que ejercía El gobierno romano Esa no era la ejecución De los judíos Los judíos Normalmente Ejecutaban A las personas A pedradas Por eso La Escritura dice Que en más de una ocasión Los judíos Tomaron Piedras Y llevaron Al Señor Jesucristo Y querían ejecutarlo Pero La ejecución De pena de muerte De parte de los romanos Cuando el caso Era grave Era Con la crucifixión Entonces ¿Qué pasaba? Al Al reo de muerte Lo llevaban Lo ejecutaban O sea Lo clavaban A la cruz Lo levantaban Porque La cruz Primero estaba En el piso Allí Acomodaban al reo Literalmente Lo clavaban Con unos clavos Lo clavaban Primero lo habían azotado Como hicieron Con el Señor Y el preso El reo Pues sangraba Profusamente Se podrían decir Cosas Todavía más abundantes Técnicamente Yo quiero decirlo A grosso modo Las Coyunturas De los presos De los ejecutados Se rompían Porque al usted Estar colgando Su peso Muerto De De dos clavos De las manos Eso rompía Las coyunturas Acá Y Ellos trataban De brindarle Algún apoyo Por eso Le ponían También clavos En los pies Para darle Un apoyo Al preso Pero el peso Muerto Era demasiado Entonces Durante El proceso Lo levantaban Al sol En el día Levantaban La cruz Que daba El peso Del reo Imagínese usted 80 kilos 70 kilos Etcétera El peso Que sea Colgando De allí Luego Al reo Le daba Fiebre Por las Heridas Que tenía En el proceso De estar Al sol Y con esto Que sucedía Durante la crucifixión Dice que le daba Fiebre Algunos Deliraban Pero ellos Estaban Vivos Durante Todo el proceso Iban muriendo Lentamente Y Cuando Llegaba La tarde Había Que Asegurarse Que el preso Estuviera muerto Por eso Morir Entonces Ellos Se aseguraban Le rompía Las piernas Ya sea Golpeándole Fuertemente Algunos Otros Dicen Que incluso Usaban El vástago De la lanza Que era Metálico Y golpeaban Sus piernas Acá En las rodillas O un poco Más abajo Y al tener Todo eso Ya la tortura De todo el día Con ese golpe Final Ya se iban Pero la escritura Dice que El Señor Jesucristo No fue así Dice fue Molido Por eso fue Lo que hicieron Los látigos Le molieron La espalda Pero En el salmo Decía No quebrantaré Hueso suyo Entonces De una manera Que la gente Que estuvo ahí En el momento No se pudo Explicar Los soldados Se dieron cuenta Que él Había Vamos a decirlo En términos humanos Había muerto Antes que los demás Porque normalmente Se tomaba El tiempo Y llegaba La tarde Y no se había muerto Y ellos Le quebraban Las piernas Para asegurarse No, un acto De misericordia Hombre Ya pasó Todo el día Muriendo Y vamos a ayudarlo A morir Pero con el Señor Jesucristo Dice que ellos Lo miraron Y vieron Que ya había entregado El Espíritu O sea Humanamente Ya había muerto Entonces ellos Dijeron No es necesario Romperle las piernas Pero Tenemos que asegurarnos Que si este muerto Entonces uno de los soldados Tomó la lanza Y le traspasó El costado O sea Con la lanza Un golpe de lanza Por acá Por el costado Y la Escritura dice Salió agua y sangre O sea ya Se había desangrado Completamente Esto Es lo que dice Efesios Dice Maridos Amad a vuestras mujeres Como Cristo Amó a la iglesia Y se entregó A sí mismo Por ella O sea Ahora me entiende Lo que está diciendo El Señor Acerca de amar A las mujeres Y porque yo le digo Que el amor Es doloroso Que no es solamente Lo que la gente Siempre piensa Solo en pasiones Creen que el amor Son puras pasiones Que el amor Se imagina Que yo Me caso Y voy a salir Con mi esposa Y vamos a comer helados Todos los días Todos los fines de semana Vamos a hacer una chocolatina Y una idealización Y todo el tiempo Que tengamos una medio Dos y está libre Y vamos a estar por allá En Santa Marta En Cartagena A la orilla del mar No sé Como que quisiera vivir En una burbuja Pero no es cierto La realidad Es otra cosa Digo La realidad Es otra cosa No puede comer helados Todos los días Porque hay que pagar El arriendo Y así tuviera El dinero Se va a volver diabético Voy a comer helado Todos los días Y aparte de eso Cuando tiene vacaciones O si tiene mucho tiempo Para tener vacaciones Dice mi padre Y mi madre Todos los días Hijo La masa no está Para hacer pan O sea Las circunstancias No son Todos los días Muy bonitas Entonces A veces Teniendo la oportunidad De salir Y de poder ir A donde soñaba Que iba a ir Cada vez que hubiera vacaciones A Cancún A Santa Marta Cartagena San Andrés A Hawái Aquellas islas De por allá Cerca de Tailandia En el Asia O cosas así Muchas veces No va a funcionar Porque entonces Ella está enfermita O él está de mal genio O es ella La que está de mal genio Cualquier cosa puede pasar Aquí Dios Nos muestra Una forma Y nos da Cuatro puntos Que son importantes Para poder disfrutar De un hogar bendecido De un hogar Donde tengamos Un grado aceptable De felicidad O sea Que por lo menos La cosa sea equiparable ¿Verdad? Que si es cierto Habrá ciertas incomodidades Dolor Un poco de lágrimas Un poco de tristeza Un poco Pero que también haya Una suficiente dosis De poder compartir De poder alegrar De poder ir De poder sentir Tranquilidad Bueno Les está hablando Un pastor Que ya tiene canas Mi esposa y yo Tenemos ya 38 años De casados Ya los cumplimos Y creo que algo Uno aprende En 38 años No sé si Aprenderá uno algo Pero yo creo que sí Vamos con el comienzo El verso 1 y 2 Nos habla de las convicciones Internas Escuche Asimismo Comienza hablándole A las mujeres Cuando uno hace Un disco Y esto para los músicos Los que quieran Hacer discos Tiene que asegurarse De algunas cosas ¿Está aquí? Primero No cante Todos los cánticos En el mismo tono Que va a parecer Que usted estuviera Todos los días Desayunando Almorzando Y comiendo Con café Con leche Entonces no cante Todos los días Todas las canciones En el mismo tono No cante Todo por Do mayor O no cante Todo por Re menor Segundo No cante Todos los cánticos En una sola forma Por ejemplo Hay escalas Que son mayores Y escalas menores No cante Todo en escalas mayores Y no cante Todo en escalas menores La música En escalas menores Es una música Más ¿Cómo se dice? Melancólica Si se usa Las escalas menores Para cantar El que habita Al abrigo De Dios Morará Bajo sombras De amor Es más melancólico Eso es tono menor Amarte Solo a ti Señor Eso es tono menor Amarte Solo a ti Señor No Asegúrese Que no cante Todo por Por escalas Que sean menores Todo melancólico Porque Esta vida Tiene que haber Melancolía Y alegría ¿Cierto? Entonces cante También por tonos mayores Cante por ejemplo Has cambiado Mi lamento En baile Me ceñiste De alegría Eso es tono mayor ¿Verdad? Ardiendo en fuego Mi alma está Tono mayor O así sucesivamente En cualquier cántico Especial Otra cosa Asegúrese De poner A otras personas Junto a usted A oír Hasta que se Se decida Cuál es Supuestamente El mejor cántico Y cuál Le sigue En calidad O en eso Que uno dice Que se volvió Pegajoso Que le llegó ¿Por qué? Porque usted Tiene que poner Primero intercalados Si hay dos cánticos En do mayor No los ponga juntos Ponga uno en do mayor Busque otro En tono menor Y ojalá que sea Por allá Por mí O por no sé dónde Y póngalos intercalados Pero asegúrese Que el primer cántico Sea bueno Para que la gente Quiera oír El resto del disco Y asegúrese Que el último cántico Sea buenísimo Para que la gente Lo quiera repetir O sea Para que queden con hambre Es que vamos a volverlo A oír hombre Son cositas Que uno aprende Con el correr del tiempo ¿Cierto? Entonces asegúrese De encontrar los dos mejores Para poner el uno Al comienzo Y el otro al final El bueno Para que la gente Quiera seguir oyéndolo Y el buenísimo Para que la gente Lo quiera volver a oír Porque uno tan feo Para que la gente Lo quiera volver a oír Tiene que tener Alguna cosita allí Eso ¿Está usted conmigo? Bueno Yo también hice discos Y lo mismo pasa aquí En la vida Uno tiene que buscar Los detalles Del carácter Y buscar Lo bueno Que uno pueda tener Para darlo En la mañana Y por la noche En la mañana Para que la señora No se arrepienta Vivir con uno Y en la noche Para que quiera Repetir la dosis Al otro día Igual la señora ¿A qué me estoy Refiriendo? Hermano La convivencia De un hogar Es lo más Difícil que pueda haber No hay relación Humana más compleja Que la del hogar La del esposo Y la esposa ¿Por qué? Porque es donde uno Conoce todos sus defectos Y uno Cada uno se apodera Del otro Este es mi esposa Este es mi marido Aunque no lo es Pero uno insiste En que sí lo es Y usted es mi esposa Y usted Y la esposa Y usted es mi esposa Y sí Y a veces se apodera El uno del otro Y aunque uno no quiera Eso sucede Y la señora Le reclama al marido ¿Y por qué llegó tarde? No, no me diga así No me hable así No me reclame así Yo ya estoy viejo Estoy grande Yo no, yo soy el hombre Siempre lo va a hacer ¿Pero por qué llegó A esta hora? ¿Dónde estaba? Ay señor Ustedes son alabanzas Oh gloria Me acuerdo del pastor Dando sus mensajes Esa es parte de la vida Igual el marido También le va a reclamar A la señora Llamé a la casa Cinco veces Y no me contestó ¿Dónde estaba? Hasta que al fin La señora tembló Ay mi amor Perdone que me estaba bañando Ay bueno Entonces por lo menos Deje una razón en el teléfono Me voy a bañar Cuando llame por favor Es terrible Cada uno se apodera del otro Y con el paso del tiempo Se le olvida dar gracias María Que Juan Sírvame la comida Allá está Se le olvida hacer las cosas Y con gracias Se le olvida decir Gracias mi amor Muy amable Y ya por lo general Cuando entra en edad Se le da a uno Que ya no quiere decirle Como le decía antes Mi cuchicuchi Mi belleza Mi negrita del alma Mi gordito querido Ya esas cosas A veces Tienen la tendencia A desaparecer Entonces busque El carácter Aquí no muestra El carácter Mire como dice Mujeres Rico Y si usted es pobre No importa cuánto dinero Tenga en el banco Se le actúa Como una persona Pobre Esas son cosas De convicción No son cosas Solamente externas Son cosas De convicción Una persona De clase alta Actuará Como una persona De clase alta Aún estando En una condición De dificultad Me refiero Vamos a decir Una persona De clase alta No es solamente Por el dinero Que tenga Sus costumbres Su forma De hablar La manera De sentarse A la mesa Como toma Los cubiertos Para comer La forma Como come Una persona Como en este caso Como el pastor Si uno es de clase alta Empinándome Empinándome No sé si llegó A media Entonces yo como Normal Cuando yo voy A un restaurante Se pone complicada La cosa Me sirven Ese pescadito Tan rico Y todo Y yo estoy En el restaurante Y todo Dios mío Con todo el mundo Digo Perdón hermano Esto es más sabroso Así Pongo el tenedro A un lado Y comienzo A comer mi pescado Con la mano Si los vecinos De aquí Se sienten bien Que miren Para acá Y si no Que volteen Hacia otro lado O se pongan Gafas oscuras Este pescado Está muy rico Y yo lo voy A disfrutar Usted lo lleva Por dentro Es su Forma De ser Por dentro Es dentro De usted Yo nunca Dejaré de ser Una persona Del pueblo Porque yo soy Del pueblo Yo no puedo Evitarlo Yo nací Así En una clase Social Del Común Del pueblo Y así Que yo Sea invitado Donde sea Siempre se notará Un día Yo estaba Por allá En una casa Y todas las sillas Estaban ocupadas Y los hermanos No hallaban Que hacer Y ahí Avergonzados Y ahora Yo dije Hermano Disculpen Con permiso Me fui sentando En el piso De la sala Crucé Las piernas Y dije Trae Pase ese plato Para acá Hermano Puse el uno A un lado Y el otro A un lado Dije Esto es la buena Vida Hermano Cuando usted Tiene hambre La mesa Ya está hecha Todo es mesa Les dije Ay pastor Usted en el piso Digo Y acaso Yo soy un extraterrestre Yo soy una persona De carne y hueso Y no hay Aparentemente No hay silla Yo tengo la mía Desde que nací Me enseñaron Que esta silla Es grande Es una cosa Particular Va dentro De usted Va dentro De usted Eso no Eso no es Eso no es Que usted Se esfuerza Es Sus convicciones El carácter Tiene que ver Con sus convicciones Si usted Es así Usted es así Y se acabó Cuando hablamos De la conducta Estamos hablando De eso Por eso usted Tiene que tener Claras sus convicciones Para saber Que en el hogar Usted se puede Conducir correctamente Porque muchas veces En el hogar Nos mata El orgullo Entre el esposo Y la esposa Tienen ese Ese malestar Entre ellos dos Y duran Quince días Sin hablar El uno Se acuesta En la cama Mirando hacia el norte Y el otro Y el otro Mirando hacia el sur En el bordecito Que si se mueven Se caen De la cama Pero y Y que no Que no me vaya A tocar Eso sucede Lo que pasa Es que no se dice Falta un pastor Como yo Que coge el pescado Con la mano En un restaurante Fino Para que también Venga un pulpito Y le diga La verdad En la cara Por eso Dios me hizo Así Porque sucede Muy a menudo Pero si usted Tiene las convicciones Su conducta Va a ser De acuerdo A eso Usted sabe Esa es su esposa Ese es su esposo Hombre Yo le dije Un día Le pregunto Una vez A una esposa Y como Como está Su esposo Y le digo Y su esposo Donde está Me dice Me quedé mirándole Míreme Como me dice Usted que no sabe Cómo está su esposo Y le pregunto Donde está Y no sabe O es que no están viviendo Pero quien le dijo Pastor Usted me acaba de decir Y yo enseguida Identifico la palabra Ustedes no están viviendo juntos Bajó la mirada Le dije La próxima vez Que la veo Quiero verla con su esposo Caramba O es que en el altar Usted no prometió Usted prometió Que iba a estar Con este hombre Todos los días De su vida Hasta que la muerte Los separe Sin importar Si estaban ricos Pobres Enfermos Sanos Que tuvieran todo O no tuvieran nada En lo que la vida Les quite Y todo La quiero ver Con su esposo Ay Pastor Está bien Eso Eso tiene que ser Una convicción Hermanos Hoy día La gente Piensa que Que si me enojo Me voy Pando a mi mamá Que si me enojo Me voy Pando a mi papá No hombre No Que pasó Hay que amarrarlo A un poste Y darle vara De guayabo No puede ser Hermano Todas las personas Tenemos momentos Difíciles Para entendernos Pero eso no quiere decir Que yo tengo que andar Huyendo de mi casa Ni usando Esa huida Como un castigo A mi cónyuge Porque delante De Dios Y le voy a decir Una cosa A todos los esposos Y a todas las esposas Que estamos aquí hoy Delante de Dios No es aceptable Y el día Que usted llegue A la presencia De Dios A usted Le van a preguntar Por su casa ¿Cómo trató usted A su esposa? ¿Cómo trató usted A su esposo? Se lo van a preguntar Usted va a tener Que responder Por su esposa Por su esposo Y por sus hijos Y ya como hijo Tendrá que responder Por sus padres Cuando ellos estaban Ancianos No dígame No importa Pastor No hable de ese tema Que usted cuando va por ahí Eso es complicado Ya que ya Ya comencé a hablar De ese tema Óigame Usted va a responder En ese día final Por su esposa Por su esposo Por sus hijos Por su padre Ese día La Biblia dice Que usted Va a responder Hasta de las palabras Ociosas Que hable Por ahí sentado A la mesa Al comedor O cuando van el camino Dice la palabra De toda palabra Ociosa Que hablen los hombres De ella darán cuenta En el día del juicio Entre esas palabras Ociosas Está esa Sátiras Que le dice usted A su marido O que le dice usted A su esposa Cuando le dice Que usted no sirve Para nada Esto parece Que nadie lo sabe Cierto Pero el señor Si Mire si su esposo No sirve Para nada Señora Usted es bruta Y se ayuda ¿Cómo se iba a casar Con una persona Que no sirve Para nada? Usted es bruta Perdóneme No tiene sesos En la cabeza Usted se le cayeron Los sesos Algún día En el camino Recogió Fue tierra Y con eso Llenó la cabeza Porque ¿Cómo se va a casar Usted con una persona Que no sirve Para nada? Tiene que ser uno Muy bruto Para casarse Con alguien Que no sirve Para nada Y usted Dice Pero pastor No me ofenda Es que es bueno Este tipo de predicación Es buena Sí Porque alguien Le tiene que mover La conciencia A uno Alguien Le tiene que Sacudir A uno Porque uno Siempre se cree Que tiene el derecho De hacer y deshacer Y nadie le va a hacer Caer en cuenta De la verdad Dios le hace Caer en cuenta De la verdad Y usa pastores Así del pueblo Gente que no es fina Como yo Si yo fuera fino No le decía Todo eso Pero como no soy Fino Ya se lo dije Uno no puede Venir Con esas historias Que como dirían No de una manera Yo también sé hablar bonito Esas historias Traídas de los cabellos Esas historias Sin fundamento Pero que se lo puedo decir En criollo De una manera Que es un poquito Más complicada Pero déjenme también Usar palabras bonitas Para que se mitas Que yo también he leído Déjenme decirle Que Dios espera De nosotros Que entendamos Que nuestro carácter Tiene que ser Un carácter Moldeado Para que nuestra conducta Sea la correcta ¿Por qué hay Esos brotes Y esas alteraciones Del ambiente En un momento determinado En un hogar Donde todos los vecinos Se tienen que enterar Esas señoras O esos caballeros Porque eso es indiferente Que parece que fueran Un galón de gasolina Junto a una mecha Que ya está Totalmente encendida Y se va a unir Para hacer la explosión O sea nunca tienen Paz y tranquilidad Para vivir Si el café Se fue la mano De café Es muy amargo No sirve ¿Quién se lo toma? Nadie Ni el cerdo Dice Cuando el mamá Tiene mucho café Es sencillo Traemos un poquito De agua caliente Le sacamos un poquito De café Le agregamos Lo disolvemos Antes es más barato Porque alcanza Para dos cafés Y usted le sale Ganando su bolsillo ¿Se da cuenta? Entonces se puede alegrar Si no tiene suficiente café También se le puede agregar Un poquito No hay excusa Tiene que haber convicciones Para que nuestra conducta Pueda ser la que se espera Y es que para poder disfrutar De un hogar bendecido Tiene que haber una conducta Aceptable ¿No? Porque quien quiere vivir Con una persona rencillosa Dice la palabra de Dios Que como gotera Continua Es la mujer rencillosa Y apartada De razón Dice lo mismo Acerca De esto Y no es que solamente Sea las mujeres Sino que en ese momento Usa el término de la mujer Para decirle Dice Como zarcillo de oro En el hocico De un cerdo Es la mujer rencillosa Y apartada de razón O sea Vuelve a decirlo De otra manera Que es básicamente Lo que Dios está diciendo Ahí Cuando la conducta De uno Es desagradable Para su cónyuge Se convierte En alguien fastidioso Y fuera de lugar Por eso hay maridos Que aunque no tienen O mujeres Que aunque no tienen Ningún romance externo Porque no lo tienen Son cristianos Y tienen convicciones Y quieren vivir para Dios Sin embargo No quieren llegar a la casa Y algunos toman horas extras En el trabajo Solo como una excusa A ver si cuando llega a la casa Pasa el menor tiempo posible Para que La fricción Que siempre le molesta Sea menor Usted sabe Que nosotros Cuando nos casamos Nos casamos Como novios Y después nos convertimos En esposos Y un novio No vio No vio No vio Usted nunca sabrá Cómo es la persona Con la que se casa Usted todos los días Está conociendo A su cónyuge Todos los días No pastor Ya tengo 10 años De casado Yo ya sé Cómo es mi esposa No diga mentiras Yo ya tengo 38 Porque cada vez Que la vida Le presente Una circunstancia Por la que nunca Ha pasado Usted verá Una nueva faceta De esa persona Y hay circunstancias Que su esposa O su esposo No ha pasado Por ejemplo Señora Usted no conoce A su esposo Cuando se quede Sin trabajo Así que usted No sabe Qué va a pasar Con su esposo El día que no Tenga trabajo Hasta ahora Tiene todos los días Tiene un empleo Y eso está bien Pero usted No sabe Cómo es su esposo Cuando pierde el empleo Unos se ponen De mal genio Otros Les da depresión Y se sientan Todos los días En la puerta De la casa A llorar Porque no tienen Esa facilidad De salir A hablar A conseguir trabajo Otros se acuestan En una hamaca Pues mi amor Vaya y trabaje usted Porque yo Qué voy a hacer Si no tengo trabajo Usted no sabe Cómo va a ser O usted Caballero No sabe Cómo será su esposa Cuando lleguen Esos años En que la vida Cambia para ellas Físicamente Y en que ya Su cuerpo Reacciona de otra manera Ellas también cambian Usted no sabe Cómo va a ser Hay unas señoras Que no pasa nada Con ellas No Están felices Antes mejor Dice Antes mejor Ya estoy mayor Y ya no tengo Que tener Todos los cuidados Que tenía antes Y tan felices Otras Dios mío Padre heredal Cosas tan horribles Como siento mal No quiero que me miren No quiero que me toquen No quiero que me hablen No quiero que ¿Qué le pasa? No, no me hablen Pero le puedo ayudar No me ayude Le puedo ayudar A un médico Yo no estoy enferma Al psicólogo Yo, este caso Estoy loca Usted no sabe Cómo podría Volverse dulce Cada persona Tiene una reacción Diferente Usted no sabrá Hasta que eso No llegue Igual Usted no sabrá Cómo es su esposa Cuando se le muera Un hijo Hasta que no se le muera Y si no se le ha muerto Usted no sabe ¿Se da cuenta? Es que hay muchas cosas Que la gente No pensamos Somos las personas Que ya tenemos Un poquito de días En esto Que comenzamos a analizar La vida Desde diferentes Puntos de vista Pero asegúrese Que su carácter Está En las manos Del Señor Para que su conducta Sea una conducta Que haga Que la persona Con la que Dios Le permite Tener un hogar Que usted se casó Esa persona Quiera estar con usted No le quiero decir Que es perfecta Ni que es perfecto No hay Personas perfectas En la vida Hay personas Que a pesar De sus imperfecciones Se ganan El corazón Del otro ¿Se da cuenta? Se lo voy a decir De nuevo No hay personas Perfectas No hay marido Perfecto No hay esposa Perfecta Hay personas Que a pesar De sus imperfecciones Se ganan El corazón De su cónyuge Maridos Que a pesar De sus imperfecciones Se ganan El amor De esa mujer Que Dios le dio Mujeres Que a pesar De sus imperfecciones Se ganan El corazón De ese esposo Que Dios le dio Entonces piénselo Eso tiene que ver Con las convicciones Segundo Aquí nos habla De la apariencia Dice Que su atavío No sea el externo De peinados Tentosos De adornos De oro De vestidos Lujosos ¿Por qué dice esto aquí? Siempre se ha hablado De esto Cuando se quiere hablar De que la mujer Bueno La mujer cristiana Se quiere vestir Honestamente Decentemente Con castidad Con pudor Con modestia Etcétera Y no está Pendiente De la vanidad Si pero Es que está Hablando aquí Algo Que tiene que ver Con eso Pero que va Más allá Es más profundo Que sencillamente Vestirme de esta O de la otra manera Esto tiene que ver Es con una convicción De que Es tan fuerte Tan bueno Mi carácter Tan moldeado Por Dios Que no necesito De esos adornos Externos Para ganarme A mi cónyuge O sea El carácter De una persona Puede ser Tan agradable Que no necesito Ni los peinados Ostentosos Ni los adornos De oro Ni los vestidos Lujosos Y esta mañana Hablábamos De las Perfumes caros No necesito De ninguna cosa Extra Para ganar El corazón De mi cónyuge Eso es básicamente Lo que quiero enfatizar De hecho Una mujer cristiana Si vamos a hablar Meramente de eso Pues ya sabe Que el Señor Espera que se vista Con pudor Con modestia Decentemente Espera que su apariencia Sea correcta Que no sea Todo postizo Que no llegue La noche Comience Las cejas En una servilleta Los ojos Se los saca Y los pone Por allá Entre un estuche La nariz Se la quita Y la pone Por allá Entre otro estuche Se quita la peluca Y la cuelga Y la cuelga Por allá Donde Padre celestial Cuando queda Ay Dice el marido Fue con esto Que yo me casé Porque algunas Hasta la figura Del cuerpo También es postiza Se ven todas Estilizadas Y por la noche Se quitan Es una cosa Que usan De cuero Perdón Y las dejan Rígidas Así Y no sé Cómo Y se ven Oiga Esta muchacha Que cuerpo Tan lindo Pero cuando Se quitan A que Blop Es cierto O no es cierto Hasta eso Hasta eso Hasta eso Como la vanidad Es tan terrible Hasta eso Hermano Yo le digo A los muchachos Hijos Miren mejor Se lo digo Con sinceridad Estoy hablando Con los varones Miren mejor Que esa muchacha Puede ser Conoce a una Reina de belleza Ni tenga Aquellas cosas Que probablemente Usted como Como hombre Como persona Yo quisiera Una muchacha Así alto De ojos verdes Y que tal Que le aparece Con ojos verdes Y por la noche Se los quita Y pa Al estuche Y resulta Que los ojos No eran ni siquiera Ni verdes Ni grises No Era como El azabache Porque hoy día Muchas cosas Son así Miren De esa mujer De esa muchacha Con la que se Quieren casar Que sea una muchacha De buen carácter Por ejemplo Yo le aconsejo A cualquier muchacho Que se quiere casar Mire como es Esa muchacha Con sus padres Porque así Será con usted Y con sus hijos Un día le dije A un muchacho Y no me hizo caso En una de las iglesias Que he pastoreado No en esta Le dije Un muchacho Esa no es su esposa Hijo Si usted Se casa con ella Y es de las pocas veces Que yo soy tan drástico Usted se casa con ella Se acordará de mí Que esa no es su esposa Y usted va a pasar Muchas amarguras En esta vida Como no lo entienden A uno Porque Ah Es que los pastores Quieren mandarle a uno Hasta con quien se case Se casó Le duró tres años Cuando pasó el tiempo Este muchacho Se dio cuenta Que era verdad Lo que el pastor Le había dicho Y un día En medio de su dolor Preguntó Pastor ¿Y usted Cómo se dio cuenta? ¿Por qué supo usted Que ella no era mi esposa? Yo le dije Por la manera Como le contestó A la madre Un día Por la manera Como le contestó A la madre Porque dice La palabra de Dios El que maldijere A su padre O a su madre Que los cuervos De la cañada Le saquen los ojos Dice Y algunos creen Que maldecir a la madre Es decir Maldita eres No Maldecir a la madre Es desearle El mal A la madre O al padre Yo ojalá Te vea algún día Enferma Y te vea mal Y te vea así Eso es maldecir A las personas ¿Qué es bendecirlo? Decirle bien Yo espero un día Verte bien Verte alegre Verte feliz Verte rico Verte contento Manejando un Mercedes Ven Manejando allá Y te quiero ver Una casa grande Y te quiero ver Lleno de gloria Eso es bendecirlo Ahora decirle Un día te espero Ver enfermo Te espero verte aquí Espero verte llorando Eso es maldecir A la persona Y la palabra de Dios Dice El que maldiga A su padre O a su madre Que los cuervos De la cañada Le saquen los ojos Y yo la vi Y yo dije Esta no es Tres años duró Y no se divorció Por causas simples Se divorció Por causas delicadas Entonces yo le digo ¿Se quiere casar? Sí Mire que esa persona Tenga un espíritu Un corazón Si es un hombre Mire que esa muchacha No es decir Que sea todo dulzura Porque quien es Todo dulzura Y menos del pastor Con ese estilo Pero Pero mire que por lo menos No sea esa persona Grosera Altanera Que cuando le da Un poco de incomodidad Pierde las riendas De su espíritu ¿Cómo es que le llaman Esas personas Que son así Que le da un ataque De eso Y pierden ¿Cómo es que le dicen? Histérica Una persona Neurasténica E histérica Ay es que cuando A mí me da Yo no me doy cuenta Ay hijo Si así es la vida No te lo aconsejo Cuando ella Le da No se da cuenta Te mata Y no se da cuenta Hijo Olvídala Te echo un pote De agua hirviendo Por encima No se da cuenta Porque ella Porque ella dice así Cuando a mí me da No me doy cuenta Aléjate de ella Hijo mío Ten paz A usted le parece Cuando yo hablo De esto La gente se ríe mucho Porque Porque han dicho El pastor es chistoso No soy chistoso Es mi estilo Yo me imagino La vida real Hay gente que está En el púlpito Y predica Como si estuviéramos En Marte Yo cuando estoy En el púlpito Siento que estoy En la tierra Y que voy A las casas Y que veo A la gente En su forma De ser Y lo veo Como actúan Y entonces Al decirlo Eso le causa Gracia a la gente Pero no es porque Esté diciendo Un chiste Pero Tremendo hermano Usted Cuando usted Tiene un espíritu Así No necesita Adornos No necesita Este Cositas En las orejas Ni quitarse Las cejas Y ponerse Una cantidad De cosas Ahí Ni necesita Un vestido Por allá De esos Que parece Que fuera Para un reinado De belleza Todo el tiempo No necesita Eso Para Para atraer Un espíritu Afable Apacible Dice aquí En el verso 4 Que sea El adorno Sea Interno Del corazón En el Incorruptible Ornato O sea Ornato Quiere decir Adorno En el adorno Incorruptible De un espíritu Afable Y apacible O sea De una persona Tranquila ¿Por qué Para todo Hay que Explotar? Tranquilo No pasa Nada Habrá Algún momento Que uno explota Uno es ser humano Y es emocional Pero si Todos los días Está explotando Mueve la mano Explotó Recoge la mano Explotó Caminó Explotó Se sentó Explotó Señor Misericordia Tuya Padre No puede ser No puede ser Tiene que tener Tranquilidad Dice En el espíritu Afable Y apacible Que es un adorno Incorruptible Que cuando llegue Por la tarde A la casa Usted bien cansado De su trabajo Porque el trabajo Cuesta Es trabajo Y cansa Y es una dicha Trabajar Pero Pero cansa Lo drena A uno Le saca La energía Y usted Llega por la casa Y lo está esperando Una señora Que esté en la puerta En toda la mitad Cuando usted Viene una cuadra Dice Guárdame Jehová Señor De cielo Es una cosa Muy terrible Hay señoras Que están esperando Que el esposo Llegue Para desahogarse De todo el estrés Y la amargura Que han recogido En el día Que el niño Que él había Que limpiarle la nariz Que lo lavó Y el niño Enseguida volvió Y se orinó En la sala Y que bueno Yo no me di cuenta También hizo Las demás necesidades físicas Y yo no alcancé A llegar Y Padre Pero es que Son los hijos ¿No? Y esa es la dicha De tener hijos Eso es completa La dicha De tener hijos Es completa Eso no es Ellos les sale Por la nariz Una cosita amarillita Y todo Y hay que salir A limpiarlo Y cuando van a comer Ellos no quieren comer Solo por la boca Ellos quieren comer Por la boca Por la nariz Por los ojos Ellos toman allá Y Mete la mano Y hace así Y luego Y llega donde la mamá Y le pasa la mano Por el vestido Todo normal Los niños Quieren disfrutar Quieren probar A los padres Voy a ver Que papá tengo Voy a ver Con que mamá Cuento En su inocencia Para ellos Es una dicha Uy Un tonto Del aguizo De la carne Que me dieron Le untó el comedor Y corra Esa mamá Y el uno Llora Y el otro Grita Y luego Están ellas Esperando por la tarde Al marido Se paran En la puerta De entrada Ahí tiene Sus hijos Sus hijos No le dicen Nuestros hijos Sus hijos Ahí está Mire a ver O usted Le pone juicio Yo me voy De esta casa No me aguanto El hombre Que venía Buscando Una esposa Lo que Él soñó Que iban a comer Todos los días Helados Y chocolatinas Entonces Helados Chocolatinas Es terrible Es terrible Son las cosas De la vida Cuando usted Tiene Como en el caso Mío Ya 38 años De casado Usted puede Hablar con libertad Porque usted Ha pasado Por los diferentes Aspectos De la vida Le doy Gloria a Dios Que convivo Con mi esposa Dentro Como le digo Dentro De El Grado Aceptable Que uno Puede tener En una casa Nunca nos Hemos separado Hemos tenido Momentos Difíciles Como cualquiera Algunos No diga Pastor Usted Ese pastor No Yo también Me enojo Usted cree Que soy Un ángel No Yo me enojo Cuando me da Me da U Usted no me conoce No quiera verme Cuando me da Hermano Quítese De por ahí Ahí el pastor Está enojado Mejor vámonos Cuando me da Me da Yo no soy Grosero Por lo general No No soy Grosero No me gusta Pero dicen Que se me nota En la cara Dicen ¿Qué pasó? Mírele la cara Si eso es así Normal Y lo asusta Uno Usted se imagina Enojado Pero En medio De todo Que es lo normal De un hogar Pienso Que lo que Dios nos enseña En su palabra Es para vivirlo Y por la gracia De Dios Tenemos un hogar De 38 años Estamos juntitos Estamos Vean Mañana nos vamos De viaje Juntos Vamos a hacer La obra del Señor Eso nos duele Este el alma Ya a ella Le duele por acá Y a ella Le duele por acá Y yo con esa rodilla Y tal Pero ahí vamos Ella me tiene De un lado Yo la tengo Del otro Vamos a hacer Lo que se necesita hacer Aspiramos en el Señor A ir y regresar Ya uno En esta edad Que la gente Uno no va por allá Que si hay playas Que si ya uno Está mucho Para esas cosas Así tuviera el tiempo Porque no lo tenemos Si tuviera el tiempo Tampoco va a andar Por allá en eso Porque no es lo de uno Ya su edad Y su desgaste No es para andar Mucho en eso Tal vez En otras cosas Pueda Pero imagínese usted 15 horas En un avión 11 horas En un avión Con todas las Turbulencias Y cosas Y el cambio De horario Y todo Ella a veces Por allá dice Ay quiero regresar A mi casita Como que uno A veces añora Estar en su Pero Pero mire Que el amor Si es real Siempre lo dice Y siempre me acompaña Ay en la próxima Ay usted ya venga solo Ya no aguanto Estos trotes A la próxima le digo Mi amor Me acompaña otra vez Bueno está bien Vamos O sea Eso Es parte De todo esto No le estoy diciendo Que somos Ni de lejos Somos el hogar perfecto Pero Somos sinceros Yo soy sincero Con usted Yo no quiero Que me vean a mi Ay no es que El pastor de la iglesia No, no Yo no quiero Que usted Se haga una idea De mi Que es irreal Yo no soy Ningún ángel Yo soy Un hombre De carne y hueso Mi esposa Es una mujer De carne y hueso Y ella a veces Se molesta Por la edad Por la cosa Por sus dolores Por sus nervios Por lo que sea Yo también a veces Me molesto Pero tiene que haber Un grado Aceptable Para convivir Y disfrutar De un hogar De una manera Bendecida En la presencia De Señor Amén hermanos Entonces recuerde Que su espíritu Sea así Afable Apacible Eso es un adorno Que sea por dentro Porque eso es una cosa Que sale del corazón No es algo Que la gente Se lo enseñó A usted Y que usted Sigue un libro Para poder hacer Es una cosa Que tiene que salir De aquí adentro Pídale al Señor Siempre les he dicho Si usted quiere Tener Como esa tranquilidad Y todo Haga Un listado Ponga Algún día Sobre la mesa Un cuaderno O una hoja Trace una línea Por la mitad De este lado Ponga un encabezamiento Virtudes Y del otro lado Ponga Defectos Y escriba Con sinceridad Y usted verá Que su cónyuge Tiene más virtudes Que defectos Porque si tuviera Más defectos Que virtudes Usted jamás Se hubiera casado Con esa persona Si se casó Con la persona Porque le encontró Virtudes ¿Cierto? Usted dijo Me parece Que es una buena persona Me parece Que me va a tratar bien Me parece Que es así Me parece No mire solo Los defectos Escriba las virtudes Para que se dé cuenta Que su cónyuge Tiene cosas Por las cuales Usted quiso casarse Con ella O con él Y es bueno Que algún día Se lo diga Dígale mi amor Yo te amo Como eres No le diga De aquí en adelante O se arregla O lo dejo Semejante amor De aquí en adelante O se arregla O lo dejo ¿Qué es lo que se arregle? Pues que sea Como yo quiero Usted no lo va a lograr Señora Usted no cambia Ni una cucaracha Usted no puede cambiar A su cónyuge Su cónyuge Es como es Y si usted quiere saber Más o menos Usted se va a casar Ahora quiere saber Cómo es La muchacha O el marido Con el que se va a casar Mire al papá Si es que es un muchacho Mire al papá Y físicamente También se va a parecer Ya gordo Barrigón Se le ha caído el cabello La ceja está más gruesa Mira así Así va a ser ¿De qué se jode? Lleva los genes ¿O no? Y entre más Avanzado en edad Más se parece al padre A mí me lo han dicho Mis hermanos Por molestarme Cuando llego a la casa Me dicen Porque mi padre Se llama Milciades Yo me llamo Samuel Y mis hermanos Por molestarme O sea Por hacerme una gracia Pues una broma Agradable Me dicen Buenas tardes Samuel David Perdón Señor Milciades Ellos lo hacen Por Por decirme Que entre más tiempo Más me parezco A mi padre Pues que soy hijo De él ¿Qué más quiere? Igual con la muchacha Entre más Pase el tiempo Más se parece A la mamá Uy no Mi esposa No, no me vaya a decir Pues Espérese que pase el tiempo Y me cuenta Incluso el caminado Cuando uno está joven Quiere tener independencia Y hasta en eso Uno moldea Yo no quiero caminar Como mi madre Que mi madre camine Dice a la muchacha Si voy a caminar así Trazan una línea Y trata de caminar Como las reinas Que van por encima De la línea No sé cómo es que hacen Que ya casi se caen Pero por ahí van Eso después Con los afanes de la vida Esa línea Se vuelve así Camina Tirando los pies Para todos los lados Igualito a la mamá Y también También En la manera de ser Uno se parece mucho A sus padres En la manera De masticar la comida En los gestos Que hace Incluso En la forma Como reacciona Frente a las cosas Uno se puede parecer Mucho a su padre O a su madre Entonces Piénselo Mírelo Y haga Verdad Las cosas bien Y eso es para Los muchachos solteros Para usted Que ya es casado Usted no tiene Ninguna opción Lo único que puede hacer Es orar al Señor Pedir misericordia Buscar De verdad Es la realidad ¿Usted qué más puede hacer? Ya se casó ¿Cierto? Esa es su esposa Es su esposo Orar al Señor Pedir misericordia Ir a la palabra Y decir Señor Y abraza esa palabra Y diga Señor Mete esta palabra A mi corazón Que yo llegue a ser Como tú dices aquí Claro 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 Si Es que Es lo único Que a usted le queda Pedirle al Señor Que usted cada día Sea más como Él quiere Más como Él dice en su palabra Y eso le va a traer Bendición a su hogar Porque usted No tiene más opciones Hay personas Que creen Que yo digo chistes Cuando estoy predicando Del hogar Yo no digo chistes Yo le digo la verdad Lo que pasa es que Estas verdades Causan risa Algunos han terminado Llorando Uno me dijo Un día me gusta Dar una conferencia Con el pastor Como media hora Me estaba riendo Como una hora Lloré Después me volví a reír A la final No sabía qué hacer Eso no se trata Yo no estoy diciendo nada Ni para que usted llore Ni para que usted Se ría Yo le digo la verdad Me gusta predicar Para personas De carne y hueso No me gusta predicar Para los ángeles Me gusta predicar Para la gente Del planeta tierra Explicar Explicarles cómo es la vida Cómo somos los seres humanos Lo que podemos esperar Para que usted y yo Tengamos Por lo menos Teóricamente Al frente de nosotros Algo Y en la palabra Nos podamos mirar Y podamos ser agradables A Dios Y también a nuestro hogar Cuántos quieren tener Un hogar agradable Cuántos quieren disfrutar De un hogar bendecido A ver Cuántos son casados Ya Levante la mano Los que son casados Déjeme ver Me anteca la mano arriba No la baje Porque si usted baja la mano Está arrepentido De haberse casado Gracias Baje la mano Cuántos son solteros Y aspiran Que el Señor Les dé el privilegio De casarse Estoy hablando Solteros y solteras Levante la mano Bueno Es para todos ustedes Lo digo con cariño Para todos Para todos Hermanos En Dios Es posible El mundo Nos brinda Hoy día Una imagen Una idea Del hogar Totalmente distorsionado La gente cree Que uno se casa Por las pasiones Y para Y para darle rienda Suelta a sus pasiones Y que en un momento Las pasiones Ya no funcionan Entonces ya no te amo Ya no te quiero Y te dejo Porque ya lo nuestro Se acabó Es una idea Totalmente distorsionada El amor Es mucho más puro Aunque si Usted por supuesto Se casa Y esa es su mujer Dice uno Como santandereano Es su marido Y usted convive Con él Y también comparte Hasta su cuerpo Pero ese no es El hogar Eso es una Parte del hogar Lo lindo Que usted pueda salir Con su esposa O su esposo Un día Y diga Hoy no tenemos Que ir al trabajo Vamos a ir Y el uno Le diga al otro Escoge tú Donde quieres ir Que yo te acompaño No escoge tú Que no Que escojas tú O lo lindo Que es ver a una pareja Allá peleando En la mesa De restaurante Mi amor Yo pago No déjame pagar a mí Porque hay señoras Que reciben Y nunca quieren hacer Nada Nada No Mi amor Pague usted Y deme una extra No Pues amén El marido Está llamado A sostener su hogar Porque así es la vida O sea Yo en eso No tengo ningún reparo Yo Creo en eso El marido Tiene la responsabilidad De sostener su hogar Económicamente Pero tan lindo Que es que una señora Tenga ese gesto Si es que ella Recibió algo Le diga Mi amor Hoy yo quiero pagar No Como se le ocurre Mi amor No si yo Hoy yo quiero pagar O Que por ejemplo Siempre esperan Las señoras Que el esposo Le lleve las flores En mi caso Mi esposa Las está esperando Yo siempre lo digo De una manera Jocosa Yo le llevo Otras cosas Yo no le llevo Flores Si he tenido La intención Pero que cosa Vean Las intenciones Solas no alcanzan He tenido la intención Y nunca le he llevado Las flores Que ella quiere Pero Cuando estoy comiendo Me acuerdo Que tengo una esposa Y quiero Cuando la comida Sabe rico Quiero poner algo Que yo sé Que a ella le gusta Quiero ponerlo aparte Y guardarlo Y llevarle Para mí Es mi manera De expresarle a ella Yo me acuerdo De ti Yo no le compro Cuando viajo No le compro ropa No le compro zapatos Ni nada de eso Porque ella Porque ella tiene Ella tiene sus gustos Particulares Y es difícil Entender los gustos De una señora Me lo ha dicho Más de un marido Yo cuando llegue Vengo Y le digo Mi amor Aquí tienes esto Para que compres Como te guste Yo te acompaño Como yo tengo Problemas Con mis rodillas Me compré Una sillita De esas portátil Y la llevo Entre el vehículo En la parte de atrás Porque yo ya no puedo Durar mucho tiempo De pie En un solo lugar Ustedes me verán Todo el tiempo Caminando Porque mis rodillas No me dan Para quedarme ahí Imagínese una señora Frente a una cosa Llena de blusas Y de cosas Y ya se quedan Dos horas ahí Mirando Yo no aguanto Pero yo llevo Mi sillita Y le digo Mi amor Mira lo que quieras Yo pongo la sillita Aquí Y yo te espero A veces ellas Lo llaman a uno ¿Cierto? Venga y me dice Si está bonito esto Pues uno le dice Pues a mí Me parece bonito Pero no sea usted No pero dígame Si está bonito Bueno si está bonito Pero como le parece Que esto tiene Entonces está feo Hay que llevarle ¿Cierto? Hay que llevarle La idea a la señora Porque primero Dice no que está bonito Y después le dice Pero es que tiene Esta cosa aquí En el medio Que no me gusta Ah entonces No está feo pues O sea La idea ¿Cuál es? Que usted entienda Que su carácter El mío Debe ser moldeado Para que El cónyuge Sienta Que uno está interesado En complacerle Por lo menos En lo que uno puede Porque hay cosas En las que uno No le puede complacer Eso está claro Hay cosas En las que uno No puede complacer No tiene uno La libertad O económica O la libertad De tiempo Etcétera ¿Cierto? Para complacer En todo Pero en lo que yo pueda Es muy lindo No estoy hablando De mí Si no estoy hablando A nombre suyo En lo que yo pueda Yo quiero complacer A mi cónyuge La señora Procura de vez en cuando Peinarse Como cuando Él la conoció Porque las señoras Se peinan De una manera Para el noviazgo Y de otra Después de que se casan Y no me digan Que no Hay señoras Que quedan mirándome No me miren mal Señoras Es la verdad Algunas señoras Hacían un cosito Aquí Como una ¿Cómo le llaman? Un churquito Un ondulado Y él se enamoró De la señora Con ese churquito Después que se casan De vez en cuando Sueltes el churquito Para que él se acuerde Que es la misma ¿Está conmigo? Procure Cada uno Tanto la esposa Como el esposo Hacer algo Para que esa esposa O ese esposo Sienta que su carácter Es dócil Que usted no está Buscando lo suyo Que está interesado En la otra persona Tenga Ese espíritu De querer El bien De su cónyuge Cuando el tiempo Pasa Uno aprecia eso Sobre todo Por ejemplo Yo me pongo Yo me pongo a mirar Cuando uno llega A una cierta edad En el caso mío No estoy viejo Es que hermanos Llevo 44 años De tiempo completo Viajando Y predicando 44 años Y ni señas De jubilación Nosotros los predicadores Un hermano Me dijo Pastor Ahora que usted Está bueno Para que predique O sea Pastor Vamos a exprimir De aquí para allá Todo lo que podamos Y uno que ya se siente Entonces Ahí es donde Un cónyuge Que lo entiende A uno Es tan valioso Porque usted Ya no puede Comer lo mismo Han pasado los años Su cuerpo Ya no es el mismo Entonces Ahí usted Aprecia tanto Que su cónyuge Piense en usted Con cariño De su corazón No por obligación Si ve que la esposa Se quedó dormida Ya han pasado 40 años De matrimonio Y se quedó dormida Pídale a los demás Silencio Se durmió Mi esposa Ah que va a estar Dormida No, no Silencio Ella se durmió Recuerde Todos los días Que ella Trasnochó Con los hijos Recuerde Todas las veces Que usted la vio Trabajar en la casa Desde la mañana Hasta la noche Y algunas Eran la mujer maravilla Aparte de la casa También trabajaban En un trabajo externo Por allá en una oficina Y todo Y aparte de eso Mantenían la casa Y llegaban por la noche Y nosotros los maridos No nos dimos cuenta O no nos dimos Por entendidos Que esa señora Llegaba de por allá De esa oficina A las 6, 7 de la noche Y luego a esa hora Ponerse a barrer Trapear Lavar Cocinar Lavar los platos De todo Y en ese tiempo Uno estaba tan así Como que nadie Le había abierto los ojos Que uno dejaba Que esa pobre mujer Terminaba a las 10, 11 de la noche Vuelta a pedazos Para volver a repetir Las 2 y mañana Levantarse a las 4 de la mañana Para hacer el desayuno Para los niños Antes que se vayan a la escuela Que el esposo Que se va a ir Y todo Y a las 6 y media De la mañana Corra la señora A través Para irse al trabajo Y Es bravo Ahora por lo menos Que el pastor Ya se lo está diciendo Téngale Mucho Mucho Consideración Si se durmió Déjela que duerma Pobrecita Un día De vez en cuando Hágale el desayuno Yo sé hacer desayuno Yo sé hacer arepa Compro pan Huevitos fritos No me quedan tan bien Pero intento Huevitos cocidos O un café instantáneo Es fácil Se calentó el agua Se le puso el café Se revolvió Ya tiene café O un cafecito del otro Con lechecita O un chocolate Algo sencillo Haga lo que pueda Pero manifiéstele su amor Aunque sea una vez a la semana Dígale mi amor Yo quiero hacerlo hoy Sobre todo el día Que probablemente Usted no tiene que ir Al trabajo Es un acto de cariño No es que la señora Le esté exigiendo Intente Pero también la señora Intente un día A ver que hace por él Y usted lo ve Que le está limpiando el carro Hombre saque usted también Ese ratico Y venga limpiamos el carro juntos Usted le limpie la parte más alta Yo hago aquí la parte más bajita Intente Aunque sea con el trapito Haga la musaraña De que está ayudándole a limpiar Pero que él se dé cuenta Que a usted también le interesa Porque él también trabaja Desde la mañana Hasta por la noche También llega Y usted tampoco se dio cuenta Muchas veces recibió el cheque No le dio las gracias Él le trajo la plata interitica Como se la dieron en la empresa El cheque completo Compró la casa Hizo todo lo que pudo Porque lo hizo Y ahora ya está mayorcito Le duele hasta el alma A él también Intente Ahora a lo menos Ya está mayor Intente ahora señora Igual que el marido Usted también Intente Y dígale mi amor otra vez No sabe eso Cómo Cómo ayuda Cómo sana Cómo Cómo inspira Que uno que ya Está cansado De trabajo Y todo Oiga Que le digan Mi amor Pero que sea sincero Hola mi amor Venga No Sincero Mi amor Es una cosa Muy linda En síntesis Le quiero decir Cuando usted lea El último verso El 7 Se dará cuenta Que la consideración Y el respeto Son un secreto Para la comunión Con el cónyuge Y la comunión Con Dios Ahí dice Al marido Le dice Que trate a la mujer Como un vaso Más frágil Con consideración Y como aquellas También tienen derecho A la gracia divina Y dice Para que sus oraciones No tengan estorbo O sea Es tan lindo La consideración El respeto Deseo que tengan Siempre un hogar feliz Si no lo logran Que es la felicidad Completa Por lo menos Que usted se sienta Inspirado Y diga Es más la felicidad Que el dolor Que me produce a mí Amar a mi familia Porque amar cuesta Pero que usted sienta Que se sienta Inspirado ¿Cuántos han entendido La enseñanza? Vamos a dejarlo hasta aquí Disfrutando De un hogar bendecido Vamos por favor A ponernos en pies No le voy a decir Que pase al frente Pero donde está Si usted Es casado Casada Y tiene su esposa O su esposo ahí Dele la mano O probablemente Abrásela Amén Así Sí Con libertad No le dé pena Y ore al Señor Por esa esposa Por ese esposo Hágalo No espere mi oración Ore usted Por esa esposa Dígale Señor Te doy gracias Por esta mujer Que es mi esposa O por este marido Que es mi esposo Dígale algo bonito Al Señor En agradecimiento O por este marido O por este marido